Buenos días, buenas tardes y buenas noches muchachos Yo soy Crow47Full Y en esta ocasión os voy a traer Otro video más sobre Bueno, como ganar dinero por internet Hay una página nueva Bueno, se llama WellBlog Si no se pronuncia así Bueno, disculpen mi inglés Pero bueno, básicamente esto es una página De tokens Bueno, donde se gana Simplemente de una manera sencilla Con registrarse Ya les dan 200 tokens Que vienen siendo 40 dólares Bueno, sin más que decir Si están interesados Bueno, pues empecemos Con el video Bueno, para registrarse Empiezan aquí Para que puedan entenderlo más Bueno, le dan a traducir Se pone en español Y bueno, le dan a donde dice Empezar a invertir Aquí donde se van a registrar Bueno, luego de De registrarse Bueno, ponen su correo Contraseña Aceptan los términos Y le dan a no soy un robot Puede salirles un captcha Si les sale el captcha Pues lo completan Y listo En fin, luego de que coloquen el correo Y la contraseña Deben aceptar los términos Y darle a no soy un robot Si no les sale un captcha Bueno, perfecto Debería aparecer la opción de registro Y bueno Si les sale el captcha Pues lo completan Y se registran Bueno, una vez se registran Ellos le van a enviar un correo A su respectivo correo Valga la redundancia Ustedes lo abren Y deben revisar El correo Es el correo de validación Ustedes saben lo clásico Bueno, luego de eso Les va a salir un link En el cual Van a validar su cuenta Ustedes le dan click ahí Y listo A partir de ese momento Ya ustedes Tendrán su cuenta Normal Lo bueno Si ya la tienen Bueno, pues inician sesión Ya yo voy a iniciar sesión Voy a cortar esta parte Ok, una vez abierto sesión Les atrae una interfaz Así Bueno Aquí Una vez registrado Les van a aparecer Estas opciones El dinero que tienen Aquí les salen Los 200 tokens Y bueno Los 40 dólares Luego de eso Lo que deben hacer Es Por supuesto Verificar su cuenta Para ellos Van hacia este lado Que dice mi cuenta Dejan click allí Y bueno Luego de eso Pues deben de colocar Sus respectivos datos El nombre legal El segundo nombre El apellido Cualquiera de los dos La fecha de nacimiento El número de teléfono El país La cédula Y bueno Esta parte es importante El tipo de identificación Simplemente le va a salir Pasaporte Ustedes ponen pasaporte Pueden poner El número De identificación El que sea Con la simple cédula Ya es suficiente Ustedes ponen El número de cédula Si no tienen Pasaporte Bueno no es necesario Ponen el número De la cédula Y deben de subir Algún documento Legal Bueno Si tienen Si ponen el número De la cédula Evidentemente Deben de poner De documento La cédula Ustedes la ponen Y bueno Después de eso Va a ser un proceso No es muy largo Y bueno Si concuerdan Pues Debería de De aceptarles El documento De una vez Es cuestión De unos segundos No tarda nada Y luego de eso Le van a verificar Identidad Si les dice que si Bueno listo Ya tendrán su cuenta Absolutamente verificada Y bueno Nada Eso es todo Como pueden ver Es muy corto Y bueno Eso es básicamente Lo que tienen que hacer Simplemente registrarse Le van a dar Esos 200 tokens Y bueno Otra parte Importante Para poder cobrar Necesitan 2000 tokens Es decir Van a necesitar 10 referidos Ya que Si no me equivoco Cada referido Te da 200 tokens Así como Como en el registro Entonces bueno Necesitarán Necesitarán Entonces Referir 10 personas Y luego de eso Si podrán Cobrarlo Sobre esta página Bueno al principio Tenía mi desconfianza Me decía Wow O sea se ve tan Tan genial Como para ser cierto Pero realmente Si hay un Un video En el que En el que lo puedo comprobar Por decirlo así No al menos Directamente Porque yo no lo he hecho Pero Si les puedo decir Que por ejemplo Si no entendieron Nada de lo que les dije Les dejaré un video En la descripción Realmente Esto lo vi De Una persona que sigo Un hermano Que se llama Cristo Tutoriales Así Así se llama O de Youtube Como sea Y bueno Esto lo vi De él Él tiene su video Si no entendieron El mío Pues bueno Les dejaré El enlace En la descripción Del video Porque Él Si enseña Los pasos Completos Entonces bueno Si no me entendieron A mi Pues pueden ver Ese video Que él Si enseña Directamente Todos los pasos Que hay que hacer Él lo hace Directamente En ese video Y en su canal Él también Tiene El comprobante De pago Ese también Se los voy a dejar En la descripción De este video Para que puedan ver Lo más importante El comprobante De pago En donde pueden Tener la seguridad De que esta página Si es totalmente cierta Por si no me equivoco Esta página Creo No sé Que dejará de funcionar El 15 de octubre Así que bueno Si quieren todo esto Pues agilicen Otra cosa Que también es importante Es que Para esto necesitarán Un wallet de Ethereum Lo mismo También les dejaré Un enlace En la descripción Del video Porque él también Tiene un video De como Crearse su wallet De Ethereum Para que puedan Utilizarlo Y poder recibir Todas estas fichas Bueno Ya saben Que a 9 días Así que bueno Agilicen Busquen Porque bueno Si aprovechan Pues pueden tener Una cantidad Grandísima Con esta página Y bueno Pues ustedes Ven como Como le hacen ¿No? Así que bueno Sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y Bye Esto es por la psique De Yuji Yuji Regresará ¿Oíste? Compra mi libro Perdedor ¡Suscríbete al canal!